Hola amigos bienvenidos a una clase más de gestionar fácil la clase de hoy es apasionante os va a encantar de qué se trata se trata de cómo hacemos el plan de negocio no sólo el plan de negocio o plan de empresa si eres un emprendedor sino también si tienes un negocio y quieres rehacerlo o quieres ver cómo es al año que viene o lo quieres quieres tener un documento para que te sirva como guía un plan de negocio es tu guía es tu plan hemos visto un montón de veces que nosotros tenemos que trabajar según el proceso de planificar ejecutar corregir verificar y corregir y así entrar en la mejora continua que es de cómo se tratan las cosas para que siempre estemos mejorando y para que nuestro negocio sea mejor a la vez que nuestras vidas entonces lo que yo quería hacer en este ejercicio es hablar del plan de negocio pero no quería no quería hacer hablar del plan de negocio desde el punto de vista de estos son los pasos para hacer tu plan de negocio no es desde lo quiero hacer desde el punto de vista lógico para que cuando vayáis a internet y veáis todos los tipos de documentos de plan de negocio o vosotros que tenéis uno uno vuestro propio podáis hacerlo de una manera un poquito más correcta y es que se trata que el plan de negocio es la suma de distintos puntos con un objetivo no es ni más ni menos es pura lógica qué es lo que ocurre lo que ocurre es que las personas sobre todo los emprendedores que agarran un documento plan de negocio empiezan a rellenarlo y no hay consistencia en una cosa con la otra porque dice bueno pues tienes que poner la misión tienes que poner la visión los valores el plan de marketing el plan financiero pero digamos que lo hacen lo piensan según lo van redactando y la base no la tienen correctamente hecha la base mental la estructura entonces os voy a ayudar con esta clase en este pizarrón que si no lo veis bien lo tenéis en la descripción del vídeo un enlace a poder ver el artículo de gestionar fácil ya con imágenes de cada una de las partes vale bien empecemos lo primero que tenemos que ver es que este ojo gigantesco es el mercado lo que nosotros vemos nosotros podemos intentar abordar esta demanda aquí bueno he puesto consumidores y aquí empresas dibujado por personitas o dibujado por edificios puede ser cualquiera los dos pero bueno como este vídeo se trata de llegar al máximo número de personas por eso están ambas cosas y en el mercado tenemos una necesidad que tiene esta demanda y los competidores que son la oferta y los sustitutos tú puedes tener una necesidad de comunicación y puedes utilizar una llamada de móvil o puedes utilizar una aplicación como whatsapp o puedes utilizar skype no por lo tanto a lo mejor la llamada de móvil podrían ser los operadores y los sustitutos podrían ser esa aplicación aunque la aplicación necesite depender de los operadores quizás no sea el mejor ejemplo quizás la demanda pueda ser alimentar a un bebé los competidores sean los lácteos y los sustitutos puedan ser otro tipo de alimentos o n ejemplos si tú tienes a tu empresa puede que estés aquí que seas uno de los competidores y que entonces tú quieras irte hasta esta zona no tú puedes competir siempre con dos cosas o vía precio más barato o en vía diferenciación vamos a asumir que quieres competir vía diferenciación luego te vas a esta zona donde tú encuentras una oportunidad una manera diferente de que sea tu oferta de cara a tus consumidores o bien si eres un emprendedor pues detectas una oportunidad entre los competidores y los sustitutos para poder nutrir a este mercado oa este mercado hasta ahí este ojo es el mercado y es tu visión y así es como tú empiezas a crear tu plan de negocio o tu plan de empresa la visión responde a cómo quiero que mi empresa sea en x años yo me imagino que en cinco años mi empresa va a ser así voy a facturar tanto voy a hacer este tipo de productos voy a dar este tipo de servicios etc etc y de aquí como yo tengo esta visión lo que yo estoy haciendo es tiene una misión que es cuál es el objetivo de la empresa evidentemente el objetivo de todas las empresas pues es ganar dinero a no ser que seas una ng pero el objetivo concreto vender este tipo de producto ofrecer este tipo de servicio satisfacer la demanda de este mercado etc etc en la misión tiene que ser algo como hemos visto en otro vídeo donde está hablando la misión la visión y el porqué de hacemos las cosas las empresas pues tiene que ser algo un poquito emotivo no porque plan de negocio aunque sea para ti aunque sea para tus socios o oposición o con más razón si es para inversores pues tiene que ser algo atractivo el propósito porque hacemos las cosas tú todo esto lo puedes tener estupendo pero si no tienes un propósito en tu empresa o en un propósito de la vida al final no lo haces igual al final las cosas no funcionan igual las empresas con propósito son las empresas que mejor funcionan apple tiene propósito starbucks tiene un propósito hasta ryanair tiene un propósito que es llevar a la gente de una manera muy barata de un lugar a otro tú tienes que tener un propósito porque haces las cosas que es digamos lo que te orienta a hacer las cosas no y luego este propósito se tiene que basar en valores y creencias en que se basa todo en el caso ryanair creemos que podemos optimizar el precio de todo lo que va alrededor del transporte de viajeros porque creemos que las personas tienen que poder viajar de un lugar a otro por el menor precio posible bien entonces todas estas cosas más es lo que define la oportunidad que tú has encontrado aquí sea una oportunidad porque ya tienes estás aquí y quieres diferenciarte un poco o si es una oportunidad que has detectado porque has hecho ya has detectado y por eso quieres hacer tu empresa estás haciendo tu plan de negocio esta es la base esta es la base de todo entonces tú tienes aquí el mercado y las razones porque tú estás haciendo las cosas como quieres que sea etcétera etcétera y luego lo que tienes que ver es los recursos que vas a necesitar para poder implementar la idea que tú tienes es decir el objetivo luego al final es la unión o la lógica de distintos puntos para poder llegar al objetivo vamos a ver primero los recursos que tenemos personas y funciones porque hablamos de personas y funciones porque es erróneo decir yo necesito un director financiero yo necesito un director de marketing necesito un director de esto no empieces la casa por el tejado empieza la casa por por la base qué tareas vas a hacer sabes qué tareas vas a hacer entonces no digas las personas que necesitas primero mira a ver las personas que vas a hacer las tres cosas a no es que yo voy a hacer la próxima aplicación de tal y necesito un programador bueno eso sentido común pero necesitas un director de marketing necesitas un director financiero o ya tienes tu empresa y lo que quieres es hacer un producto un poco diferente y vas a necesitar un director un nuevo director comercial lo necesitas no lo sabes todavía luego tienes que pensar en las tareas e imaginártelo o a lo mejor ver que posiblemente lo necesites de cara a definir la función las tareas se hacen en distintas funciones y las funciones es una persona a lo mejor con dos personas lo puedes hacer a lo mejor el director de marketing puede hacer director comercial en esta primera fase y luego tú vas viendo no es decir primero los recursos necesarios que tú que es lo necesario lo básico no los recursos sobrantes esto es muy importante porque si lo haces para ti eres más realista si lo haces para inversores todavía más esto de decir yo voy a tener el 1% del mercado de china es una tontería como un piano que se oye muchas veces por allí por lo tanto necesito tener una plantilla de 40 personas eso es la receta para el éxito las empresas que mayor éxito tienen son aquellas que han hecho las cosas ellos mismos y poco a poco han ido contratando a otras personas hay ejemplos como richard branson pero si ellos tienen dinero y han contratado a los mejores de cada área pero primero tienes que saber tú qué es lo necesario hacer entonces primero son las personas y las funciones los recursos necesarios después la infraestructura no necesito máquinas necesito oficinas si estás empezando no necesitas una oficina si estás empezando en el mundo digital menos aún pero si ya estás aquí a lo mejor necesita si estás si quieres comercializar un nuevo tipo de producto necesitas oficinas en otros lugares o si quieres abordar otro mercado no quieres hacerte más grande por abordar otros mercados pues es muy claro que necesitas una delegación si ese si tu plan de negocio va enfocado ahí si estás empezando un producto un servicio nuevo de momento esto no es necesario si estás haciendo algo de producción pues si necesitarás unas máquinas o a lo mejor no necesitarás unas máquinas necesitarás el dinero para producir algo en unas máquinas que puedas alquilar que puedas tener leasing o que te lo pueda hacer un tercero tercero la producción las máquinas de nuevo a lo mejor te lo puedo hacer un tercero los costes de producción me refiero y los servicios y el tiempo tú lo primero tienes que probar si tu propuesta va a funcionar antes de meterte a invertir vamos lo lógico entonces tienes que evaluar estos recursos cuánto te van a costar y los servicios profesionales y los proveedores no porque a lo mejor tú necesitas pues comprar ciertas materias primas para hacer ciertos productos o que te confeccionen ciertos planes aquí la parte implementación por para que te ordenen las ideas de esto para ejecutarlo oa lo mejor que te haga una página web o te hagan una aplicación o lo que sea no y por último es la financiación donde tú haces tus distintos planes en función de los distintos escenarios que ha sido haciendo esto no luego primero lista tus recursos que tú piensas que son necesarios para hacer esto primero tienes la idea clara de tu visión del mercado de por qué haces las cosas los recursos que tienes y ahora vamos a ver el ejercicio de la implementación como lo implementó yo bueno pues aquí os he puesto una secuencia que yo haría lógica a pesar de que luego en los modelos de planes de negocio pues hay secuencias diferentes no no se trata de que sigas un orden o que siga otro se trata de que tenga lógica entonces esto es una cosa lógica no se trata que tú lo escribas porque un capítulo viene después del otro porque entonces ahí es cuando se ven planes de negocios que que no tienen mucho sentido unas cosas con las otras y sobre todo que son poco realistas el mejor plan es el cortito realista modesto pero conservador para que la persona que te va a poner dinero para que el banco que va a invertir o para tú mismo tengas una idea un poco más clara no al fin y al cabo es un plan un plan no es algo que tiene que quedarse en la armada es algo que tienes que ejecutar estudio de mercados yo esto es lo primero que haría por qué estudio de mercados no pero si no se llama estudio de mercado si se llama estudio de mercados y sabes dónde vas a operar pero como no sabes dónde vas a operar yo haría la matriz oferta de demanda para identificar nichos y dices qué es eso la matriz oferta y demanda para identificar nichos bueno hay un enlace de una empresa que utilizamos de ejemplo que es a un clic del sí en 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 el vídeo abajo para que la veas pero al final al final se trata de una matriz donde tú ves qué es lo que ofrecen yo puedo ofrecer leche de soja y tiene este precio y está en este cuadrante yo puedo ofrecer leche desnatada yo puedo ofrecer este tipo y las distintas y la demanda que pueda haber o las necesidades que puedan tener el público en general a lo mejor tú identificas que no existe la leche de soja para bebés y eso es un mercado dentro del mercado general de la leche a lo mejor identificas que hay unos yogures que no tienen estos componentes y que puede tener un mercado porque tu experiencia ya sea fijándote ya sea como consumidor o ya sea porque ya operas en ese mercado te ha dicho que que puede existir no luego primero hace un estudio mercados para identificar el nicho al que te quieres abordar uno de los mayores errores es cuando tú crees que vas a tener aquí una oportunidad pero no identificas bien tu mercado entonces disparas a un mercado muy grande y y realmente no sabes si estás tirando la caña al sitio correcto porque tú puedes tirar la caña al mar y el mar tiene muchos peces pero si no sabes exactamente dónde está el pez que tú quieres pescar pues tienes menos posibilidades de pescarlo luego un estudio mercados para encontrar tu nicho segmentación y selección del público objetivo y posicionamiento una vez que ya sabes tu nicho más o menos todavía todavía sabes el mercado es este ha sido identificado tu nicho que es este todavía lo puedes hacer más pequeño más concreto mira tus criterios de segmentación que es cómo lo distribuyes a lo mejor lo segmentas por edad por nivel económico por gustos por por geografía si están cerca de tu casa cerca de tu oficina en tu área de influencia si es a nivel mundial de esto también tenemos un vídeo de marketing que es que lo puedes también consultar nuestro curso y esto te va a ayudar a exactamente encontrar tu público objetivo que es el público más fácil y que tiene menos resistencia y posicionarte que es como queremos que nos vea ese público objetivo para que nos compren es decir como ellos nos ven para que vean que nosotros estamos aquí que somos una algo que ellos necesitan y que nos puedan acceder a nosotros y después una vez que tenemos esto hacemos en lo que se llama el marketing mix las cuatro p's producto promoción que hay que probar varias estrategias el precio hay que probar distintas variables y la distribución que en inglés se dice place por eso las cuatro p's aunque aquí tres p's producto promoción y precio y la de distribución producto producto o servicio que es lo que nosotros estamos ofertando qué forma le damos cómo se presenta el nombre que tiene el mensaje que pone el eslogan el packaging en la manera que lo vendemos que de cosas decimos en referencia a nuestros competidores todo esto lo que viene alrededor del producto cómo es y cómo se vende la promoción pues la promoción es es en los canales de venta es el mensaje también que estás trasladando es un montón de cosas no y aquí hay que probar varias estrategias porque esto a no ser que inclusive si tú estás pasando en tu plan de negocios a mejorar tu producto o a diferenciarlo pues tienes que ir probando estrategias de cómo lo comunicas no el precio probar varios precios no te lances al primer precio mira a ver cuál es la sensibilidad tu cliente mira a ver la elasticidad de la de 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 la demanda que este concepto es un concepto que te mide si tengo este precio cuántos me compran si tengo este otro precio cuántos me compran si tengo este otro precio cuánto me compran como de elástica es esa demanda que puedan tener hacia tus productos a lo mejor lo pones a 5 y vendes 10 lo pones a 7 y vendes 9 lo pones a 12 y vendes 8 bueno pues por la 12 vendiendo mejor vender 12 8 a 12 que vender 5 a 9 o a 10 o lo que había comentado no es lo que tienes que ir midiendo haciendo pruebas no y la institución como lo distribuyes si lo tienes en supermercados y lo vendes online si son servicios pues entonces si se hacen totalmente online si tienes que ir directamente allí los costes que llevan asociados etcétera luego esto es una vez que ya sabes lo que vas a tu mercado lo que vas a vender tus recursos ya localizas bien a tu presa que es tu cliente te posicionas y ya hablas del marketing mix pues ya define las tareas te acuerdas no que lo hemos hablado al principio lo cual te 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 genera las funciones y las personas que vas a necesitar esto es muy gracioso a veces y hay recursos necesarios pues estamos yo mi primo y mi perro pancho que nos hace no 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 está en el proyecto pero nos hace compañía nos hace muy felices no y uno va a hacer esto y otro va a hacer lo otro y pero no sabes exactamente lo que vas a hacer no luego mejor no empieces ni por uno ni por otro empiezas aquí y lo dejas al 80 por ciento de determinación y cuando haces esto es cuando te das cuenta oye como lo tengo que terminar aquí no y luego en rojo pues ya está el capital los euros los dólares los dineros en general y el cash flow para hacer lo primero una prueba de mercado y aquí entonces tienes que hacer 5.1 5.2 5.3 y 5.4 escenarios el primero es la prueba mercado yo voy a utilizar este dinero para probar que mi producto tiene demanda para probar mi producto para probar si lo promociono bien para probar el precio que le pongo los canales de distribución para ver si he hecho bien mi segmentación para ver si he encontrado bien mi nicho de mercado para todo eso no es lo más sensato y entonces aquí pues haces un cash flow no un una matriz muy fácil donde pones aquí los meses aquí los ingresos que hay que estimados y aquí los gastos de persona los gastos de producción de distribución de promoción los gastos generales y entonces te sale aquí la pérdida ganancia y ves al final el punto de equilibrio todas las pérdidas acumuladas es lo que tú necesitarás pedir de capital para la prueba mercado y luego si quieres también pones para que el inversor te dé o tú pongas dinero no sólo para pruebas sino para fases siguientes pues yo pondría tres escenarios uno conservador otro optimista y uno esperado conservador conservador en el peor de los casos como yo creo que iría claro esto hazlo una vez que tienes tu prueba de mercado porque si lo haces después lo puedes hacer des para hacer el plan de negocio mostrarlo también si quieres aunque la prueba de mercado siempre te lo va a validar depende si vas a un inversor tienes que tenerlos todos pero si es algo interno que tú hagas pues haces el plan haces tu prueba de mercado y luego dices ahí va ya tengo datos y voy a poner mis otros tres escenarios mi conservador mi optimista y mi esperado conservador con los datos más conservadores o sea con el menor número de ingresos y el mayor número de gastos tu optimista intentando poner el mínimo gasto es el mayor número de ingresos y el esperado lo que tú crees que va a ser lo veis esto es muy sencillo pura lógica no es una secuencia es ir haciendo partes según terminas otra te das cuenta de que ésta la puedes completar de esta manera y al final es algo que tú tienes que sentir que esto tiene sentido tiene consistencia no que es un documento y veamos a ver cómo se ejecuta esto muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo